¡Suscríbete! ¡Ya mucha paz viejito! ¿Para qué? ¿Te vas a marear otra vez viejo? Agüito y coco, tú tienes que beber horito y se ramaneje Sí estoy acechando una posible expresa de este horito Buenas tardes los amores, aquí viene ¡Ay! 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 ¡Ya la pudo aquí! ¡Ay! ¡Ay! Gracias a Irma Rodendo Buenas tardes, bienvenida, gracias por hacerla Irma Rodendo Se debe llamarse Lucho porque sabe mucho de Queen Anne El Cuenta Mosaico siempre baila solo y tremendo Nadie quiere bailar con él, ya se quedó sin agua, sin calentar en mi cabrera ¡A ver, de los amores! ¡A ver! ¡New Valley! ¡Yo, de los amores! ¡A ver! ¡A ver, de los amores! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!